¿Cómo están? Vamos a grabar el cover de la canción de Ay No Más, Acargo Los Carnales. Bueno, vamos a empezar. Dale pa' delante Si crees que ya no estás enamorada Si el brillo de tus ojos se ha opacado Si por otro me has cambiado No se la vas a aplicar Dale pa' delante Si crees que encontrarás algo más perro Las puertas de mi corazón te cierro Les te amo, mis te quiero Los tengo que cancelar Y te lo vete y yo me quise alguna vez No la hago de pedo No vete sin miedo Y no vence a regresar Porque estando ahí me la cobraré No tendré piedad Sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón A no dar vuelta atrás Te emborracharás Si querrás besar Al primero que se atravesará Tranquilo estaré Cuando sepa que Por querer dejarme ahora Sufres más Ay, no más Ay, no más Primero vete y enloquece Yo de una vez No la hago de pedo No vete sin miedo Y no vence a regresar Porque estando ahí me la cobraré No tendré piedad Sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón A no dar vuelta atrás Te emborracharás Si querrás besar Al primero que se atravesará Tranquilo estaré Cuando sepa que Por querer dejarme ahora Sufres más Ay, no más Muchas gracias por verlo Adiós